La RAI, a través del diccionario, quiere pisar el marxismo a las palabras, también. Los puestos de castañas son cada vez más modernos, no tienen nada que ver con los que había cuando yo era pequeñito. Y no solo venden castañas, no es muy bien de todo. Y la gran fauna, entre ellas, estos paparitos que están saliendo, que son los cintaditos. Estos son nichos. Nichos. Nichos, uno de los 400 pájaros más pequeños. Mira, mira, no pases ahora. ¿Eh? No pases ahora. ¿Se ha hablado de Boreal? Ahora las tierras, ahora es como las tierras que sabían de antes, pero en las tierras de Guadalupe, pues hay una de las mejores patrones de nuestro país y que tiene que hablar. Gracias. 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 Bueno, voy a comentar porque veo dudas en el otro vídeo, en el canal de Márquez de Ojoel, pues colgué hace muchos años. Bueno, vamos a comentar cómo es el procesor. Vemos ahí las cepas ya podadas un poco pronto. Esa es la variedad tempranillo. Se podría haber podado un poco más tarde, pero como vamos sobrados de tiempo, en fin, ahí están podadas. Tempranillo. Después de que entra en la bodega la uva, aquí podemos ver que se cuece. Hay muchas formas de cocerlo en vasijas grandes. Estamos hablando de una bodega artesanal. Artesanal. Nada industrializado. Todo artesanal. Y si se cuecen estos bidones, que son de 200 litros, y ahí la uva estará pues un mes, mes y medio. Después de haber espalillado en la estrujadora, espalilladora, que antes más se hacía a pie pisándola la uva. Hoy en día, pues ya me parece que los juanetes se los mancha a poca gente. Eso no quiere decir que no sea natural, pero es una forma de ahorrar tiempo y no meterte una paliza pisándola la uva. Entonces, después de estrujada y espalillada, sacándola a raspar el raspón, pues se cuecen estos bidones de 200 litros. Y una vez fermentado, pasamos ya, que ha pasado un mes, mes y medio, un mes de tiempo, pues se prensa. Yo lo prenso muy poquito, para que dé sustancia para el orzo. Si no, no queda nada de alcohol. Después de la prensa, va a estos bidones de acero inoxidable, siempre llenos, de aquí que se consolida. Pasa que estos depósitos de acero inoxidable, que están siempre llenos, que esto, desde la época de los romanos, puede ser lo más ecológico. Porque lo único que se diferencia de los romanos, es que ellos lo tenían en tinajas de barro, cántaras, pues aquí en vez de barro, es acero inoxidable. Lo más bueno para el vino sería el vidrio, pero esto sería inviable, tener un depósito de vidrio de este tamaño, sería inviable. Entonces, el siguiente elemento, que es más ecológico y más limpio para el vino, es el acero inoxidable. Siempre está lleno, no hace falta meterle anidro sulfuroso. Las botellas todas que están comercializadas, llevan anidro sulfuroso, que es un gas venenoso. No mata al ser humano, porque es poca dosis. Aquí, prohibido totalmente, o sea, en agricultura ecológica, eso es un veneno y, sin embargo, todo que está comercializado. La mejor botella del vino más caro del mundo lleva adriño sulfuroso. Aquí no hay más que uva escachada. O sea, todo saludo. Bueno, después de que ya tengamos aquí, el vino se ha quedado en los depósitos y de aquí el resto que queda, los hoyejos de la uva, que son todo lo que recubre el ranito de uva, de aquí, de la prensa, pasan a la pota gallega, que es además vino de orense. Hechas en Portugal, a mano, con cobre, y hay dos formas de obtener el orujo. Uno es con alquitara, que es muy parecida a esta, porque la destilación te la hace arriba, en el cuenco, que es una forma así, cóncava. Y, o con este modelo, aquí vemos, acércate si quieres, bueno, aquí vemos lo que es un alambique. Está también la opción de alquitara, poca diferencia de una a otra. Esta es la opción alambique. Aquí esto consta de un serpantín que está dentro de este recipiente, lleno de agua, y todos los vapores que aquí está el orujo con agua, sube por calor, y pasa aquí por el tubo, con el vapor, y se condensa al estar enfriando el agua constantemente. Aquí vemos que en la salida, que está en la parte superior, porque el agua caliente subía arriba. Al estar arriba, aquí estoy tirando agua caliente, que nos podríamos duchar, Henry, ahora, un poquito, porque sale caliente. Y el agua fría está más abajo, entonces se condensa, y ahí vemos el resultado de la condensación. ¿Por qué sale el orujo y no sale agua? Porque hay una diferencia, que son, el alcohol empieza a evaporar a los 70 grados, y el agua hirviendo evapora a los 100 grados. ¿Qué quiere decir? Pues tenemos un pequeño tramo de 70 a los 100 grados, que tenemos 30 grados de diferencia de temperatura, para, que esto lo descubrieron hace mucho tiempo los monjes, que eran muy espabilados, y entonces, en esa facción de temperatura, pues a lo primero salen, el alcohol sale 80, 90 grados, después va bajando, va bajando. ¿Por qué? Porque ya empieza a subir vapor de agua. El alcohol es el mismo, pero ya se va mezclando con vapor de agua. Entonces ya la condensadilla no es de tanto, de 100 grados, pues va bajando, 70, 60, 50, 40, 30, hasta que llegaría, que no saldría nada de alcohol, porque desaparece, que es lo primero que sube, y ya saldría al final solo vapor de agua. Entonces están primero las cabezas, que son 90, 100 grados, y después están las colas, que son ya inferiores a 20 grados, y entonces hay que jugar con eso. Esto se puede volver a redestilar, una y otra vez, una y otra vez, y de ahí se sacan los alcoholes, que son de farmacia, los puros, que son de 98, 99 de estos de sanitario. Aquí hay que estar. Esto sería más, hay dos opciones, o con leña, o con butano. Más limpio es butano, pero hoy en día, si aquí, en los problemas de una pota, y salen dos botellas de orujo, vale más el butano que las botellas de orujo. Entonces, ruina total, pero ruina porque es que es inviable de lo caro que está la materia óptima de combustible. Entonces, leña es más engorroso, más marrano, pero es un poco más barata la leña que el butano. Bueno, como decía antes, están las dos formas de obtener la energía para evaporar el alcohol y el agua que está dentro de aquí, de la pota. Una sería con butano, más limpio, más cómodo, no está aún más, pero hoy en día vale más el butano que el orujo artesanal que vas a sacar. Y esto está contemplado y lo estoy realizando para que vean, porque es un oficio ya en extinción total, porque esto es ruina, ruina por todos lados. Esto te vale más el agua y el butano, o en este caso la leña, que dos botellas que saques de orujo. Entonces, esto ya es un poco por tradición, sobre todo en Galicia, se sigue manteniendo un poco más, el aprovechar un poco los restos de lo que es la vendimia, en este caso después de la prensa que son los restos de la uva. Bueno, pues aquí vemos cuando ya se ha calentado un poco el agua, va subiendo por aquí, como he comentado antes, y el vapor sube por aquí y ahí se enfría, y ahí hemos visto cómo sale ya el aguardiente. Hay que estar controlando con el alcoholímetro para ver los grados que está saliendo en ese momento de alcohol. Esto se sella con una masilla, la junta de la parte de arriba de la pota gallega, se sella con harina, hay harina de trigo, de cebada o de centeno, la que es más barata en el sitio que se esté. Se amasa y se sella así para que no salga el vapor. Y después, pues eso, no tiene que haber una fuente de alimentación para la lambique constante de agua, sin parar de gastar agua, porque si no eso sería una bomba. Se pondría a 100 grados y vamos, ni habría condensación, ni habría brujo, ni habría nada. Ahora puedes poner aquí y ahora voy. Aquí hay 30 grados. 30 grados. Contando con el desvío de temperatura, porque depende de la temperatura, cambia también la escala de graduación. Cuanto más frío hace, menos marca. Ahí tengo la escala en ese... Si hubiera 40 grados de calor, marcaría mucho más alto del que tiene realmente. O sea, hay que calcular y mirando la temperatura que hay al ambiente, aquí ahora tenemos 30 grados. Y esto se llama alcoholímetro. Alcoholímetro. Y aquí tengo el termómetro que miro, y aquí hay 15 grados. 15 grados. Y entonces, aquí tenemos la escala. Tía. Aquí procedemos a depositar el agua al diente. Aquí lo tengo con cáscaras de limón, que le da un sabor muy... Los cítricos. Le dan un sabor muy... Un toque especial al agua al diente. Cerrado. Bien. Ahora, para que saquéis desde aquí, Henry, estos son los restos del agua que se podían verter al brazal, que es agua pura, o sea, no lleva nada, ni un solo, porque ha cambiado la temperatura y se ha calentado, nada más. O sea, esto no lleva ninguna impureza de ningún tipo. Pero, en vez de tirarlo al riego, le pongo este canal aquí para que se regue esta zona de las cepas, incluso, si... Pues suele salir algún... Al aportar esta humedad, suele salir alguna setica, que se puede aprovechar. Pero lo importante es, por regar, aprovechar el agua, y regar que se humedezca toda esta zona, de que tengo estas viñas, como podéis ver, de tempranillo y apodadas. Vale. Y ahora te voy a enseñar este tipo, las otras cepas que tengo aquí. De la cepa que vean las cepas. La risa, mira. Y he quitado las brasas del fuego, y ahora estoy aportando... Esto es lo que sale el aguardiente. Estos son los hoyejos del agua. Lo que normalmente se... Se dice, la caldera de Pedro Botero. Tenemos aquí. La caldera de Pedro Botero. Aquí se meten a los niños malos. Los niños malos... Vienen aquí. Así que niños, aportarse bien. Uf, como que maestro. ¡Ee-o! 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 Con las brasas va al compostero para materia orgánica. Materia orgánica que se lo comerán las verduras o los árboles del huerto. Aquí puede sacar el detalle del serpentín para que se vea. Dentro, dentro del agua que se vea. Es el detalle del serpentín. Que se vea. Aquí enfoca aquí así, mira. Que se vea el serpentín. Espera, que va a sacar. ¿Qué pasa aquí? ¡Gracias!